...fuelvo con el personal de activos y responsabilidades para que incluso con una llamada telefónica lo pueda aturir y hacer las aclaraciones posteriores a los ciudadanos. Ok, en primer lugar quería preguntarle a los clientes administrativos sobre los procesos que se tienen que hacer para cambiar de un hueso a otro, para un uso de nada. ¿Cómo se hace? Porque ahorita el problema es que no está enterando, no quedó registrado. Ahora sí, ¿cómo se dio el cambio a la comisión, más bien, del hueso a esto? Sí, no, las comisiones el propio titular las asigna, cuando las hace la oficiería mayor, la oficiería mayor la registra, cuando son de una dirección a otra, pero tratándose de la misma dirección, el titular es el que las hace. Él mismo las maneja. Y mientras así, por tratarse del asunto del secretario, él comisiona a su persona. Ok, pero sigue siendo dentro de la misma área, porque la misma no quedó... Debe ser de la misma área, y si lo hace en otra área, pues no debe de notificar que no hay más. ¿Puede permanecer con el mismo salario? Puede permanecer con el mismo salario. ¿Por qué? Sostentado. Entonces, en ese caso, lo que está aquí en discusión, al parecer, es el asunto de si se dio de baja o no en una época o en otra. Bueno, lo que consideramos es que, para la oficiería mayor, la baja es cuando la pide el titular. O sea, que es el titular. Y se pide la fecha en que se dio de baja. Ok, en este caso, seguía firmando como director, eso ya había pasado tiempo después. No recuerdo yo si seguía, no debió estar firmando como director, pero no es un asunto que nosotros estemos revisando. Ahora, en la sindicatura...